Buenas tardes, estamos en la reunión 27 de Minurbi, que es la reunión de Ministros de Vivienda de Latinoamérica y nos acompaña en este momento Marina Clemenceguitz. Marina es la Secretaria de Infraestructura Urbana de Argentina. Bienvenida Marina. No, un placer. Te voy a hacer dos preguntas muy cortitas Marina. La primera tiene que ver con cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en este momento la infraestructura urbana en Argentina. Bueno, todavía seguimos teniendo muchos sectores del país, sobre todo en el Norte Grande, en las 10 provincias del Norte Grande. Hay una alerta, un semáforo que está en rojo titilando. Todavía hay muchísimas áreas de ciudades, de centros urbanos, de localidades, de pueblos que todavía no tienen acceso a agua potable, no tienen cloaca, con lo cual el 80% de los efluentes se sigue arrojando arroyos, ríos, lagunas. Por supuesto que también lo que es el acceso al espacio público, a equipamientos comunitarios, de educación, de salud y ni hablar de la calidad de la vivienda. En general, en este tipo de sectores, la calidad de la vivienda empieza también a ser muy inferior a lo que sería un parámetro. Así que, en términos de desafío, es muy grande. Yo creo que un gobierno nacional va a tener varios gobiernos nacionales, por lo menos tres, van a tener que tener una inversión promedio de 15.000 millones de pesos mínimo por año con este concepto de renovar la infraestructura urbana, llegar a lugares donde todavía no hay servicios básicos y, a su vez, potenciar las zonas centros de muchos municipios que también están muy deterioradas, donde los pocos comercios que hay, la poca actividad económica, se desarrolla también en sectores de la ciudad que tendrán agua y cloaca, pero están muy abandonados. Entonces, por falta de inversión. Así que es 20 años de seguir invirtiendo como Estado Nacional, con una mirada federal. Claramente, la ciudad de Buenos Aires no es un parámetro. Han tenido la presidencia de Minurbe los últimos dos años. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas después de este proceso? Bueno, son muchas. Lo más importante es el trabajo permanente en equipo y el diálogo con los distintos, los 35 países de la región. Y, por supuesto, el enorme contraste que también existe para países que tal vez tienen posibilidades económicas o acceso a financiamiento de organismos internacionales más remotos que los países tal vez más fuertes de la región. Bueno, que Minurbe sea ese espacio que iguale oportunidades, ¿no? Que igual la oportunidad es no solo en acceso a la información, a compartir información y también a acceso a todas las prestaciones que hoy hay en una comunidad de organismos internacionales que estuvieron, se acercaron a Minurbe porque abrimos las puertas en esta presidencia porque nos parece que su aporte es fundamental, como el caso del Banco Mundial, el BID, muchísimos organismos, CEPAL, ONU Habitat, que tienen que ser parte de una realidad de toda la región, ¿no? Entonces, creo que eso también es un aprendizaje bastante importante.